Bienvenidos a los tutoriales de la aplicación Gestión del Pasto, donde aprenderemos sobre el uso de las herramientas para la gestión del pastoreo. En este video te mostramos la utilidad de la herramienta Vuelta de Pastoreo. Con esta herramienta buscamos ayudarte a tomar decisiones en el manejo de sistemas rotativos de pastoreo. Está basada en la Vuelta de Pastoreo, que tiene en cuenta aspectos relacionados a la dinámica de aparición, crecimiento y muerte de las hojas. Te permite presupuestar el uso del pasto en el corto plazo y estimar la necesidad de suplementación. Como las demás, esta herramienta cuenta también con dos pantallas, una de parámetros y otra de resultados. También hay unas letras I donde podés cliquear y de este modo ver algunas ayudas sobre qué significan y cómo usar algunos de los parámetros. Comencemos con un ejemplo. Estamos en un establecimiento que debido al clima y a las forrajeras que utiliza, la Vuelta de Pastoreo en las distintas estaciones del año es la siguiente. Otoño, 45 días. Invierno, 75 días. Primavera, 25 días. Y verano, 35 días. En este caso, en una de las ayudas, hay un link hacia una página web que te permite estimar la Vuelta de Pastoreo para diversas especies y toda la República Argentina. Hoy es 9 de septiembre de 2024, y la plataforma de pastoreo tiene una superficie total de 100 hectáreas. En esa plataforma se alimenta un rodeo de 450 animales que tienen una capacidad de consumo de 9 kilos de materia seca por animal por día. Estamos por entrar con los animales al potrero 1, que tiene un total de 20 hectáreas. En el caso de que estuvieras en este potrero y ya se hubieran pastoreado 5 hectáreas, en lugar de ingresar 20, deberás ingresar 15, que son las hectáreas que quedan por pastorear. Sigamos con el ejemplo, asumiendo que quedan por comer 20 hectáreas. Ingresamos el forraje cosechable, es decir, el forraje que pienso consumir con los animales. A modo de ejemplo, si estamos en una pastura de festuca que tiene unos 2.000 kilos de materia seca por hectárea desde el ras del suelo, y pensamos comer la mitad de ese forraje, entonces se coloca 1.000 kilos de materia seca por hectárea. Vamos a resultados. En este potrero 1, deberíamos asignar 3,17 hectáreas por día. Los animales van a salir el 15 de septiembre y la vuelta, considerando toda la plataforma de pastoreo, será de 32 días. A su vez, tenemos disponibles unos 7,05 kilos de materia seca por cabeza por día. Debido a que nuestros animales tienen una capacidad de consumo de 9 kilos de materia seca por cabeza y por día, deberíamos suplementar con 1,95 kilos de materia seca por cabeza por día, lo que implica 878 kilos de materia seca por día para todo el rodeo. Si no queremos suplementar y queremos evitar que los animales coman de más y afecten el remanente de pastoreo, deberíamos hacer un pastoreo de menos tiempo. Volvemos al campo el 15 de septiembre. El potrero 1 se está terminando y los animales deberían ir al potrero 2. En la pantalla parámetros, ingresamos los datos que corresponden. 15 de septiembre, potrero 2, 25 hectáreas y 1.100 kilos de materia seca por hectárea cosechable. Vamos a resultados y vemos que en este potrero 2 deberíamos asignar 3,54 hectáreas por día. Los animales van a salir de este potrero el 22 de septiembre y la vuelta de pastoreo será de 28 días. A su vez, el pasto disponible por cabeza es 8,65, muy cercano a 9 kilos de materia seca por cabeza y por día. Por eso, la necesidad de suplementación se reduce a 0,35 kilos de materia seca por cabeza y por día y 158 kilos de materia seca por día para todo el rodeo. En síntesis, esta herramienta te permite semana a semana ir acortando o alargando la vuelta de pastoreo. De esta manera, semana tras semana o cada 15 días, podés tomar decisiones sobre el manejo alimenticio del rodeo y ser más eficiente en el uso de los recursos. Conocé en detalle todas las herramientas de la aplicación. Gestión del pasto es un desarrollo del grupo de producción y utilización de pasturas de la Unidad Integrada Valcarce, Intavalcarce y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¡Gracias!